Excelente organización como siempre, el Rally Frontera, la oportunidad que tenemos de conocer cómo vive el dominicano en la frontera, el soldado que la cuida y además de eso, tener la oportunidad de hacer esa labor social que tanto necesita la gente de la frontera. De verdad que una gran oportunidad y espero que todos puedan disfrutarla, todos que vayan bien, de verdad que una excelente organización. ¿Cómo lo motivó usted a hacer Rally? Bueno, desde hace tanto tiempo, bueno, pues me encanta descubrir los caminos de mi país y de verdad que el que tiene un país como la República Dominicana, realmente es un desperdicio no disfrutarla como lo disfrutamos nosotros los realistas. ¿Mándale un mensaje a los realistas que participan en esto? Un mensaje a todos los realistas, mucha moderación, mucha prudencia y lo importante de todo, disfrutar su Rally y conocer su República Dominicana. Javier Rivas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.